de los distintos pilotos del motociclismo antioqueño y colombiano para las competencias internacionales. Para Daniel Palacio, el calendario internacional está muy movido, pues ya estuvo en Brasil, va a Costa Rica y luego estará en España en competencia del motocross enduro. En su moto, Daniel Palacio sortea caminos y dificultades y ahora acelerará para el campeonato latinoamericano de Costa Rica. Hay que estar rankeado a nivel nacional, estar entre los cinco primeros pilotos de Colombia, entre los mejores cinco pilotos de Colombia en la categoría profesionales. Será el único colombiano en el latinoamericano y allí espera poner la experiencia que adquirió semanas atrás en el campeonato Minas Gerais, que disputó en Brasil. Representamos a Colombia y terminamos con un cuarto lugar. Después del latino, acelerará en el mundial de Navarra España en octubre. Somos seis personas, seis pilotos de acá de Colombia, el único antioqueño soy yo. La cita latinoamericana del enduro será el próximo jueves y este antioqueño campeón nacional seguirá abriéndose camino en los deportes a motor.